Hola gente como andan, hoy prepárense para que les estalle la cabeza ya que vamos a analizar en detalle probablemente una de las canciones más difíciles de tocar con la batería de toda la historia. Estoy hablando de Rosé de Stone de Tool con Danny Carey en la batería. Así que si quieren saber por qué considero este temazo una de las canciones más difíciles de tocar con la batería quédense porque después de la intro arrancamos. Este año subí el top 10 de las canciones más difíciles de tocar con la batería que dicho sea de paso es el video más visto del canal con más de 300.000 reproducciones y justamente en primer lugar coloqué a Rosé de Stone de Tool. Así que me pareció una buena idea dedicarle un video de no más de 8 o 10 minutos destacando algunas partes que me parecen épicas y magistrales de Danny y que a la vez son súper complejas de tocar. La primera dificultad que representa Rosé de Stone es su duración ya que es de 11 minutos aproximadamente. Diría que el 97% del tema Danny toca sin parar y las partes donde no lo hace no duran más de 10 segundos. El segundo punto está relacionado con el anterior ya que si una canción dura 11 minutos va a representar un gran desafío para el que intente tocarla el memorizar cada una de las partes las cuales son muy variadas. A esto hay que sumarle los diversos cambios de compases. Si bien el tema arranca en 4 cuartos, luego pasa un 5 octavos, para después pasar a un 9 octavos, entre otros compases como 7 cuartos, 5 cuartos o 11 octavos. Y otro punto a agregar en cuanto a la complejidad que representa tocar esta canción es el grado astronómico de independencia que tiene que tener cada una de nuestras extremidades, aspecto que analizaremos en detalle más adelante. Y un último ítem sería un avanzado dominio de las polirritmias, más bases de doble bombo bastante exigentes. Presentados estos puntos a tener en cuenta, comenzamos con el análisis. En esta composición vamos a notar una fuerte influencia de otro genio del progresivo como es el maestro Bill Brouford de Yesy King Crimson, uno de los grandes referentes de Danny. Un sello clásico del estilo de Karayi que lo implementa en este tema es el tocar su tambor sin la bordona lo que da un sonido más opaco u oscuro. Una parte de la canción que me parece muy pero muy interesante desde el aspecto creativo es la siguiente. Manos a la obra y empezamos a analizar qué pasó acá. En principio Danny ejecuta un snare roll en un compás de 11 octavos. A simple escucha puede sonar raro y pareciera que está desacelerando el tempo de la canción. Lo que está pasando acá es que Karayi inteligentemente va descendiendo a través de distintas subdivisiones y la forma fluida y musical con lo que lo hace es increíble, siempre recordando que esta parte está en 11 octavos. Curiosamente este recurso técnico lo implementa en otras canciones como The Grudge pero en vez de utilizar el tambor recurre a sus doble bombos a la vez que el efecto que genera es que va acelerando gradualmente pero en realidad va subiendo a través de distintas subdivisiones. Antes de seguir te recuerdo que si te está gustando el video la mejor forma de apoyarme es dejando tu like y un comentario para que YouTube recomiende mi canal a nuevo público. Si ya lo hicieron se los agradezco mucho y continuamos. Muchas gracias por todos, que Dios los bendiga. Gracias fanquiles, se lo habrá. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, chao. Para cerrar este análisis llega el momento que todos ustedes estaban esperando. El segmento donde Danny deja en evidencia que no es de este planeta y se pone en modo dios de la batería tocando con sus cuatro extremidades cuatro ritmos diferentes. En esta parte Caray demuestra su magistral uso de las polirritmias. Para entender lo que pasa acá, veamos que es lo que está tocando con cada una de sus extremidades. Arrancamos con sus piernas. Su pie izquierdo se encarga de llevar el pulso negras en un compás de cuatro cuartos. Fácil, ¿no? Creo que es muy obvio que sí. Pero cuando empezamos a ver que está tocando con sus otras extremidades van a empezar a sentir dolor de cabeza. Su pie derecho mantiene un compás de 5-16. Y probablemente lo que toca con sus brazos sea la parte aún más compleja de esta polirritmia. Danny recurre al uso del rudimento Swiss Army Triplets en sus pads mandala a una velocidad y precisión fuera de este mundo dentro de un compás de tres cuartos acentuando con su tambor en el 3. Vale aclarar que hay una leve modificación o variación de este rudimento llamado Swiss Army Triplets, aunque muchos lo piensan o sienten como un paradiddle. Sin dudas, el coordinar todos estos ritmos y a la vez hacerlos sonar fluidos y musicales requiere de años y años de estudio del instrumento, ya que apenas uno lo escucha pareciera que están tocando cuatro personas distintas, sin olvidarnos que en varias entrevistas Caray con toque en vivo nunca usa pistas de click barra metrónomo. Cerrando este punto, es impresionante como Danny toca la transición de esta compleja polirritmia para pasar ya a la parte final de la canción, demostrando una vez más que es un dios de la batería. Entonces, ¿qué conclusión podemos hacer de todo lo que escuchamos? No descubro nada nuevo cuando digo que Caray es un magnífico compositor de pistas de baterías épicas, pero siempre con un enfoque súper musical y adaptándose perfectamente a lo que necesita la canción. Nunca su impronta como baterista estuvo relacionada con tocar cosas complejas o súper técnicas para alardear o demostrar la cantidad de recursos técnicos que posee. Su enorme capacidad de incluir todo esto de manera súper musical hace que no suene abrumador para el oyente o que suene muy matemático. Siempre dudé de la existencia de Dios, ahora sé que existe, soy yo. Bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre saben que me pueden apoyar dejando su like y en la caja de los comentarios me gustaría saber si para ustedes Rosea Stone de Tool es una de las canciones más difíciles de tocar con la batería, si intentaron alguna vez aprenderla o qué otras canciones súper complejas les gustaría que analice en un próximo video. Así que eso fue todo por hoy, espero que no les haya explotado la cabeza, les mando un abrazo grande y nos reencontramos en un próximo video.